Cordial saludo para todos, les habla el profesor Didier Agudelo, profesor de su asignatura Costos 2. Vamos a continuación a ver la parte final del ejercicio considerando lo siguiente. Deben tener en cuenta que las cifras que se presentan pueden diferir un poco de las que ustedes tienen en sus notas, ya que acá yo trabajo con todos los decimales. Adicionalmente a quienes les gusta aprender con el método tradicional de escribir o tomar notas en el cuaderno, lo que comprendo perfectamente, les sugiero entonces que cada que vayan avanzando en el video, hagan una pausa y con su puño y letra vayan realizando cada uno de los pasos en su cuaderno. De esta forma les quedará más claro y podrán ubicar de dónde se tienen cada una de las cifras. Entonces vamos a la elaboración de las cuentas T. Elabore las cuentas T de los registros contables realizados hasta el momento, lo que aparece en su cuaderno. En las cuentas presentadas a continuación se presenta en color rojo los registros de cierre de las variaciones, en las cuales se detallan las diferentes causas según el análisis que se había realizado para cada elemento del costo. También lo puedes consultar en tus notas. Haga los registros contables de diario y recuerde no confundir cuentas T con registros contables. Las cuentas T son un informe. Bien, entonces acá tenemos el costo de mercancía vendida estándar correspondiente a las unidades vendidas. Vamos a ver el registro del consumo de materias primas. Suponiendo un inventario inicial de 20 millones, lo que no nos interesaba, porque fue tema objeto de estudio y aprendizaje de otras asignaturas, acá partimos fue del consumo de las materias primas. El consumo se hace por tanto al costo real, que es lo que permite la legislación registrar las materias primas a costo real, para 13.300.000 y le asignamos a la producción, a la cantidad real consumida, un costo estándar para 12.100.000. De esa diferencia nos queda una variación que corresponde a la variación de precio de materias primas de 1.200.000. En este caso, desfavorable. Se constituye por tanto en un mayor costo de la mercancía vendida. Bien, esta empresa, si bien lo vamos a precisar más adelante, tiene como política llevar en el transcurso del periodo las variaciones al costo de la mercancía vendida. Más adelante explicaremos cuál es el tratamiento al finalizar el año. Bien, al finalizar entonces el mes, la cuenta de costos de producción, cada una de las cuentas se debe cerrar. Nos queda un saldo de 56.000, que corresponde, como ya se causó la variación de precio, corresponde a la variación de eficiencia de materiales directos. Al cerrarla le hacemos un débito, nos queda en cero la cuenta y vamos y le hacemos un crédito a la correspondiente cuenta de variación, en este caso variación de eficiencia de materiales directos. Para tener una variación entonces desfavorable, efectivamente está disminuyendo el costo de la mercancía vendida. En la cuenta 72, corresponde a ese costo de producción de mano de obra directa, de manera similar, tenemos en el débito el costo real y en el crédito el costo estándar aplicado. La diferencia entonces es una variación de 2.275.000. Si fue mayor el real que el costo estándar, o sea, el costo que debió ser el costo permitido, significa que fue una variación desfavorable. La cerramos, hacemos un crédito y vamos y le hacemos un débito a la respectiva variación. Y aquí por política de la empresa, la empresa puede decidir o registrar un solo, dejar en la contabilidad una sola variación o registrarla de manera detallada como se hizo su análisis, lo cual se recomienda. En este caso, el análisis que habíamos hecho ya previamente y que aparece en tus notas, es que la variación de salario fue de 172.000 y la variación de eficiencia de 2.103.000. Si la sumamos nos da 2.275.000. Permítanme esta cifra aquí, que no tiene que ver con esto, pero por eso se las coloco en rojo, está totalizando esto más esto, para los mismos 2.275.000. En la cuenta 73, de manera similar de SIP variables, se explica la variación en una variación de tasa o precio y en una variación de eficiencia o cantidad de SIP variables. Muy bien. Para los SIP fijos, de manera similar, se tiene una variación desfavorable que se explica en una variación de presupuesto y en una variación de volumen o capacidad presupuestada. También aquí estoy totalizando los 800.000 más los 4.000, 9.34.000. Si resumimos todas las variaciones, nos queda una variación en el débito de 9.438.000 y en el crédito de 56.000 para un neto de 9.382.367. Cifra que en proporción al costo de ventas y a las cifras que hemos analizado aparece muy significativa para esta compañía. Continuamos con las cuentas T. Tenemos el inventario de productos terminados. Tenemos un débito por 31.532 y un crédito por 31.107 para un saldo en contabilidad de 425.190. Vamos a conciliarlo con el CARDES. Con el CARDES o el auxiliar de inventario de productos terminados. En el auxiliar o CARDES tenemos que en sillas no quedó nada terminado y que las mesas quedaron 10 mesas a un costo estándar unitario de 42.519.04 para un total de 425.190 total inventario detallado de la compañía que equivale o corresponde al mismo inventario registrado en la contabilidad. En inventario de productos en proceso de manera similar tenemos los costos estándar y los costos de los traslados para un saldo final de inventario de productos en proceso de 4.978.000 El auxiliar entonces aparece en el informe de costos de producción o auxiliar de inventario de productos en proceso. Tenemos entonces recordemos que este auxiliar se registra por proceso dependiendo del tipo de compañía como está estructurada su producción si hubiera producción por procesos se podría tener registrado por proceso y para cada uno de los productos en este caso lo tenemos agrupado a total compañía. ¿Cuántas sillas quedaron en proceso? Quedaron en proceso 200 sillas con un grado de terminación del 50% para este caso particular el grado de terminación es el mismo para cada elemento del costo. Si no fuera el mismo tendríamos que tener este mismo informe por elemento del costo para diferenciar los grados de terminación. Entonces son 200 al 50% equivalen a sillas terminadas a un costo estándar unitario de 26.823 de manera similar para la mesa 54 mesas a 42.519 para unos totales y un gran total de 4.978.000 igual a lo registrado en la contabilidad. Ahí tenemos el auxiliar del inventario de productos en proceso. Recordemos que el auxiliar de inventario de productos en proceso debe estar detallado según el método de acumulación de costos. Por ejemplo para un sistema de producción por órdenes de fabricación el auxiliar debe estar detallado por cada orden y por elemento del costo o para un sistema de costos por procesos el auxiliar debe estar detallado por proceso y por elemento del costo o para un sistema de producción por lotes a partir de procesos el auxiliar debe estar detallado por lotes por la ubicación en los procesos donde se encuentra el lote y por elemento del costo o si es por proyectos el auxiliar debe estar por proyectos o por productos o servicios de manera similar. Vamos a ver la explicación entonces de los costos los costos reales totales de la compañía si ustedes suman los costos reales fueron de 45.893.000 donde quedaron registrados entonces quedaron registrados en el inventario final de producto terminado a un costo estándar como ya vimos de 425.000 en el inventario final de producto en proceso a un costo estándar de 4.978.000 y en el costo de ventas estándar por 31.107.000 y quedaron unas variaciones de 9.382.000 que ya fueron explicadas para un total justificación de costos reales de 45.893.000 ahora ¿cuál es la disposición de las variaciones? en la explicación anterior se observa que la empresa durante el año asigna la variación de costos como mayor costo de ventas y al finalizar el año la distribuye proporcionalmente a la producción del periodo para cumplir con la norma contable y tributaria vamos ahora a hacer un supuesto por fuera del ejercicio para ver esa aplicación contable y tributaria si fuera diciembre 31 y las cifras del ejercicio no fueran de un mes sino de todo el año la asignación de la variación de costos al finalizar el año sería veamos en el siguiente cuadro el prorrateo o asignación de las variaciones tenemos el costo estándar de los inventarios y el costo de ventas estándar para un total de 36 millones ¿cuánto representa esto? porcentualmente del total cada uno de estos rubros los 425 representan de los 36 millones 510 mil el 1.2% los 4 millones 978 de los 36 millones 510 mil representan el 13.6% y así para un total del 100% con esa proporción entonces distribuimos el total de la variación que ya habíamos visto que era de 9 millones 382 mil entonces le aplicamos el 1.2% al total de la variación y nos dice que corresponde de ese prorrateo le corresponde al inventario de productos terminados un costo adicional de 109 mil de esta manera si sumamos el costo estándar más la variación sea positiva o negativa en este caso es positiva es mayor costo tenemos entonces el costo real de esta manera llegamos al costo real que también lo veíamos antes como 45 millones 893 194 de tal forma que la empresa tendría que reclasificar los 534 454 y los 6 millones 257 742 de la cuenta de costo de ventas que veíamos registrado como costo de mercancía vendida y variaciones de costos y lo trasladaría para los inventarios de producto terminado e inventario de productos en proceso respectivamente la distribución de la variación de costos implica ajustar también los auxiliares de costos no obstante en la práctica se encuentra que muchas empresas solo hacen el ajuste contable pero debe ser claro que al aplicar la norma de forma correcta se deben realizar el ajuste también en los diferentes auxiliares bien ahora vamos a un tema muy importante que son los informes pero antes hacemos una pausa recuerden que les habló el profesor Didier Agudelo entraremos en contacto nuevamente más adelante más adelante ¿sí? 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 Gracias.